Una vez que hemos analizado qué es y para qué puede servirnos un PLE, el paso siguiente será lanzarnos a su creación. ¿Por dónde empezar? Pues afortunadamente un PLE puede construirse a través de herramientas muy diversas, cada una de las cuales se va a adaptar en mayor o menor medida a nuestras necesidades, conocimientos previos, disponibilidad de tiempo y recursos y cómo no, a nuestro objetivo. La propuesta de Sea Waters para construir tu propio PLE tiene cinco indicaciones. Pues ella nos dice que podríamos comenzar creándonos una cuenta de Twitter, iniciando también tu propio blog, suscribiéndonos a otros blogs de otras personas, también utilizando servicios de marcadores sociales y por último también otra de las opciones sería unirnos en comunidad pues a alguna red social. Finalmente Sea Waters propone unos cuantos consejos a la hora de comenzar a trabajar sobre estas herramientas. Comenzar lentamente y con ayuda de un mentor si es posible. Utilizar el mismo nombre de usuario en todas las herramientas. Compartir en la red tanto como se toma de ella. Preguntar tanto como se contesta. Probar herramientas nuevas antes de decidir si son o no son útiles. Comentar en los blogs y participar en los blogs de otras personas. Pero tener en cuenta que no se trata de una propuesta cerrada. Entre ustedes habrá quien se encuentre comodísimo con Twitter. Habrá quien lo encuentre endemoniadamente críptico y prefiera el más amigable Facebook. Quien tenga ya amigos virtuales y habrá quien tenga que ir haciéndolos. Quien quiera lanzarse a crear contenidos y quien prefiera primero observar qué hacen los demás. Poner en marcha un play no parece tan complicado tras leer todas estas sugerencias. ¿Verdad? ¿Cómo es tu play? ¿Qué herramientas lo integran? ¿Y cómo lo usas? Para construirlo podemos utilizar Simbaloo Edu, la versión especialmente pensada para el ámbito educativo de este completo servicio de gestión de recursos y enlaces, Simbaloo. Es una herramienta online muy útil para crear tu play a través de la organización de un web mix personal. Se trata de una colección visual de bloques con las herramientas digitales que utiliza, agrupadas según las necesidades y accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento. También permite consultar otros web mix y buscar herramientas por tema. Con la extensión Simbaloo Bookmaker disponible para varios navegadores, puedes añadir a tu web mix cualquier web que visites. De esta manera podríamos añadir en nuestro play con Simbaloo algunas herramientas de información como son Scoopit, que nos permite inscribirnos en boletines electrónicos especializados según nuestro tema de interés. Twitter, que nos permite también seguir a personas con los mismos intereses profesionales y personales que aporten valor y enriquezcan nuestros conocimientos. Herramientas para filtrar, organizar y almacenar lo encontrado como Deliciu, plataformas para los contenidos más relevantes etiquetados convenientemente. Google Drive, ese espacio virtual que me permite organizar y almacenar lo encontrado. Además, permite compartir, colaborar y publicar documentos creados por nosotros o de otros. Herramientas para comunicar y presentar nuestros nuevos contenidos como PictoChart, que nos permite crear infografía. MyMister para crear mapas mentales, entre otras. Y por último, herramientas con las que me comunico y colaboro con mi red personal de aprendizaje, como Twitter o incluso a través de un MOOC como este. Pues hasta aquí ha llegado este módulo. Esperamos que les haya gustado y les animamos a seguir investigando en todos estos temas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.